Chapa tu canchita y sube el volumen porque había quedado algo pendiente y esto es el análisis del trailer de Matrix Resurrecciones. Antes de empezar hay algunas personas que no tienen bien definida la cronología de la saga Matrix. Algunos piensan que la cinta transcurre en el año 2199, como si fuera el primer ciclo, pero en realidad ese era el sexto ciclo y la cinta transcurría en el año 2799. Antes de Neo habían otros elegidos, la resistencia humana siempre fue un mecanismo de control y la Matrix era reiniciada cada 100 años, pero todo eso se los expliqué en un video que hice el año pasado, así que si quieres una cronología detallada de toda la saga Matrix te estará saliendo en la esquina del video. El avance inicia con lo que creo yo es una referencia al final de Matrix Revoluciones. Cuando el oráculo y el arquitecto se sientan en la banca y Sati aparece para decirle al oráculo que creó un nuevo amanecer en honor a Neo, cuando la Matrix es reiniciada e inicia su séptimo ciclo. Este séptimo ciclo es el que estamos viendo y como sabemos cada ciclo tiene un nuevo elegido, el cual parecería que sigue siendo el mismo Neo. En este paisaje vemos una casa muy llamativa con una luz, la cual correspondería a un personaje de la historia que es el analista. Neo, quien está bajo el nombre de Thomas como en la primera cinta de Matrix, está con un terapeuta que al parecer lo está ayudando con ciertos delirios o problemas mentales. Él logra ver un gato negro y eso es una referencia a la primera cinta, cuando él estaba con el grupo de Trinity y pasa un gato negro dos veces. Lo que él dijo era un déjà vu y eso significa una falla en la Matrix. Algo estaría siendo cambiado por las máquinas. Vemos al analista quien es el personaje del actor Neil Patrick Harris y él sería un programa creado para mantener a raya a Neo. Tratar de hacer que el elegido no aparezca nuevamente e intentar que esta simulación sea la que mantenga a los humanos encerrados. La resistencia siempre fue un mecanismo de control porque a las máquinas no les conviene que la raza humana sea extinguida, pero tampoco pretenden que ellos ganen la guerra. Por eso las máquinas adrede generaron la resistencia, para hacer que los humanos piensen que tienen una chance, pero en realidad no la tienen. En la película anterior se suponía que la tregua haría que se permita un reinicio de la simulación y que las personas sean libres de elegir salir o no, pero parece que por algún motivo las máquinas deciden hacer caso omiso a la tregua. Neo habla con el terapeuta diciéndole que tiene sueños que no parecen sueños, donde vemos que él parece ver el código de la Matrix a su alrededor y darse cuenta que algo no está bien. El mundo no es como todos lo perciben. Luego de eso tenemos unas escenas rápidas que si pestañeas te las pierdes. Una tiene a quien parece ser un asaltante, pero que es controlado por las máquinas, posiblemente convirtiéndolo en un agente y disparando. Esto hace que Neo detenga la bala o al menos intente hacerlo. Hay otra toma donde tenemos el cuerpo de Neo siendo manipulado por las máquinas, y un acercamiento nos permite ver que posiblemente sea momentos después al final de la anterior película porque los ojos de Neo se ven quemados, y en esa cinta antes de llegar a la ciudad de las máquinas sus ojos fueron quemados por un miembro de la resistencia, cuyo cuerpo fue invadido por la conciencia de Smith. Tenemos al joven morfeo, Trinity con su traje negro de espaldas, y a Neo despertando en lo que parecería ser una de las cápsulas de la cosecha de humanos. Vemos al analista llevando unas gafas azules las cuales son también el color de la mariposa en su librero. Recordemos que las mariposas son símbolos de resurrección en algunas culturas, por lo que tal vez sutilmente nos están diciendo que este analista es el guía de esta resurrección de Neo en este nuevo ciclo de la Matrix, pero yo lo veo más como un programa manipulador que como un guía. Thomas Anderson siente que se está volviendo loco y para ponerlos en contexto, según filtraciones Neo en esta nueva simulación es un creador de videojuegos, quien lanzó una popular trilogía llamada The Matrix. Así es, es la historia de las tres primeras películas hechas videojuegos, pero está tratando de sacar una cuarta edición de este juego para la compañía Warner, quienes le han dicho que debe realizar el juego si no alguien más lo hará por él. Esta es la forma en la que esta cinta busca como que chocar con la cuarta pared y veremos que Neo está preocupado por esa presión y porque siente que el mundo no es como parece. Seguro siente que al desarrollar esta historia del videojuego ha sido indirectamente consumido por ella, pensando que su vida no es real y en realidad sí tendría razón. Él se encuentra con Trinity en una cafetería la cual se llama Simulate y si le quitas una T diría Simulate en inglés, lo cual es simulación. Ahí Trinity siente que ya se conocía. Tenemos una toma de Neo tomando pastillas azules las cuales son una prescripción médica de su terapeuta. En la primera película de Matrix, Morfeo le da elegir a Neo entre la pastilla roja y la pastilla azul. La que vemos que Neo toma lo habría llevado a continuar en la simulación, creer en lo que él querría creer y seguir viviendo una mentira. Pero la roja lo iba a llevar por otro sendero para ver hasta dónde lo llevaba el agujero de conejo, lo cual es una referencia a Alicia en el País de las Maravillas. Y este trailer está plagado de esas referencias. Por más que buscan que él se mantenga tomando las pastillas azules para que crea y asimile que el mundo en el que él está viviendo es real, lo veremos tomando la decisión de volver a buscar la verdad. Es por eso que vemos cómo tira las pastillas azules. Y al ir de vuelta al café donde conoció a Trinity tenemos un libro de Alicia en el País de las Maravillas. La mujer que le da el libro a Neo es la actriz Priyanka Chopra. No se ha revelado qué personaje estaría interpretando, pero algunas teorías apuntan a que ella sería Sati, un joven programa que vimos en Matrix Revoluciones y quien terminó estando al lado del oráculo. Es posible que en este nuevo ciclo Sati sea el nuevo oráculo de la Matrix y por eso le da el libro a Neo para ir ayudándolo a recordar quién es. El personaje de Keanu Reeves parece estar en lo que es una disco y hay un espejo en el cual se ve y por un momento ve a un anciano a través de él. Según filtraciones que se han ido confirmando, la cinta tendrá a un Morfeo joven, a quien hemos visto siendo interpretado por el actor Yaya Abdul Mateen, a quien vemos nuevamente reuniéndose con Neo dándole la opción para que elija la pastilla roja o la pastilla azul. Pero muchos se preguntarán cómo es esto posible, cómo Morfeo es tan joven. La información indica que Morfeo muere de viejo en el mundo real, pero la Matrix básicamente ha creado un nuevo Morfeo, con toda su esencia y un cuerpo más joven. Esto sería básicamente clonación y este Morfeo es el que vemos en esta cinta. Lo que podría indicar que en el mundo real Neo es un anciano, es el viejo que logra ver a través del espejo. Espejo que en realidad es una referencia también a Alicia a través del espejo. En la simulación Neo se ve muy joven y es posible que luego de su muerte las máquinas hayan querido seguir aprovechando su energía, mientras descifran cómo crear a otro elegido como él, que pueda darles mucho más poder, pero sin causarles tantas complicaciones. Hay una mujer de pelo azul que es un nuevo miembro de la resistencia, la cual tiene tatuado un conejo. En referencia a la primera cinta cuando Neo persigue al conejo blanco, lo que lo lleva a conocer a Trinity y luego a Morfeo. En una parte del tráiler Neo se reúne con Trinity y parece que ya recuerda cómo se conocen, al menos lo recuerdan un poco. Pero Trinity se ve con códigos verdes, lo que podría significar que si bien es cierto ella ha vuelto, ya que como recordamos todos en la película anterior ella había muerto en el mundo real, tal vez las máquinas no la clonaron físicamente como a Morfeo. Tal vez esta Trinity resucitada sea solamente su conciencia puesta en la simulación, o al menos una copia de esa conciencia. Incluso lo mismo podría ser con Morfeo, pero de él tenemos una imagen donde una máquina parecería estar reestructurando su cuerpo en el mundo real. Por eso puede que las máquinas usen al clon digital de Trinity para retener a Neo en el nuevo ciclo de la Matrix, buscando que este ciclo sí funcione. Recuerden que las máquinas han creado cada versión una y otra vez con la intención de mejorar las fallas, usando a programas como el arquitecto, la pitoniza y ahora el analista, para poder corregir estas fallas y que sean reparadas para la siguiente simulación. Cuando Neo atraviesa el espejo a un sitio bastante elegante, podría ser la nueva guarida del merovingio. Se dice que él volverá y recuerden que él es un programa descontinuado que vive en la Matrix, junto a otros programas como él. Morfeo le dice a Neo que sabe por qué pelea y por qué no se rinde, porque todo lo que le importa está ahí, en referencia a Trinity. Ambos están peleando en un dojo en el medio de un lago, similar a la pelea que tuvieron en la primera película, pero evidentemente Neo tiene mucha más ventaja por sus poderes como el elegido. Tenemos un breve vistazo a las cosechas de humanos, donde las máquinas los tienen en las cápsulas para poder usar sus procesos químicos como energía. Hay una nueva nave de la resistencia humana la cual estaría recorriendo ruinas de lo que fue la sociedad antes de la guerra contra las máquinas, algo que no se llegó a ver en la trilogía anterior. Les recomiendo ver el último renacimiento parte 1 y parte 2, las cuales cuentan el origen de la guerra contra estos seres, y cómo los humanos tuvimos la culpa de todo esto. Eso está en los cortos de Animatrix. Tenemos una gran secuencia de acción donde las autoridades y agentes están persiguiendo a los miembros de la resistencia y a Neo. Trinity en cierta parte parece demostrar tener super fuerza y algún tipo de poder. Recordemos que en cada ciclo siempre la Matrix tiene un elegido. Neo es el elegido que había sobrevivido en el ciclo pasado, pero puede que al renacer Trinity sea la nueva elegida. Podríamos estar viendo a dos elegidos, uno del mundo real y otro del mundo digital, ambos coexistiendo en la Matrix. Porque hay una parte donde Neo parece estar generando una gran energía. Y frente a él estaría Trinity, la cual también está conteniendo esa energía. No sé si esto es un enfrentamiento entre ambos, o los dos están haciendo el mismo poder para sacarse de encima a todo el contingente SWAT. Hay una imagen de Morfeo joven tocando lo que sería un espejo. Y puede que esta parte sea un flashback de cómo Morfeo volvió a conocer la verdad acerca de la simulación y lo que es en realidad el mundo real. Neo hace también su clásica movida de detener las balas y lo vemos esquivando misiles en la cima de un edificio. Neo atraviesa el corredor de un edificio donde atrás se puede leer Deus y Machina, lo que sería Deus Ex Machina. Recuerden que ese es el nombre del líder de todas las máquinas y a quien vimos en Matrix revoluciones haciendo el tratado de paz con Neo y llevándose su cuerpo. Tal vez Neo busque hablar con el líder cuya conciencia estaría en uno de los lugares del edificio, como un área dentro de la corporación. La última escena tiene a un personaje nuevo el cual habla con Neo. Este sería una especie de CEO de la compañía Warner, quien quiere que Neo haga el cuarto juego de Matrix. Pero hay un giro con esto. Se dice que el agente Smith volverá en esta película, pero el actor Hugo Webbing no aparecerá. Por lo tanto, este agente Smith será uno que haya renacido. Este hombre que está aquí sería ese agente Smith. Lo digo porque en el teaser se ve que su boca va desapareciendo como lo hizo él con Neo, en la primera cinta de Matrix. Pero esta vez sería Neo quien le desaparezca la boca para demostrar que viven en una simulación. Es posible que el elegido busque la ayuda de Smith para poder acabar con la Matrix. Eso sería un giro interesante, ver qué pide Smith a cambio o saber cómo reacciona al enterarse de que todo en realidad es una simulación. Además hay una parte donde Neo se está enfrentando contra alguien y esta persona sería ese mismo personaje, solamente que está empleando una técnica de pelea que ya había usado Smith contra Neo en la primera película de Matrix. En mi opinión sí me ha gustado el tráiler. La historia me parece intrigante, pero no puedo evitar sentir algo de miedo. Lo que sucede es que vemos muchas escenas referenciando a la primera película y tengo temor de que Warner simplemente quiera hacer una historia muy similar, solamente que más grande, con más escenas de acción, etc. Esa es mi preocupación, que se sienta más como si fuese un reinicio suave que una continuación lógica. Pero ojo, esto no es un reinicio por ningún motivo, esto es una continuación a la tercera película. Solamente que siento que están tratando de hacer la primera película pero con más cosas añadidas. ¿Qué opinas del tráiler de Matrix 4? Déjame todas tus opiniones y todas tus teorías en los comentarios.